Ya se encuentra en circulación la nueva edición de revista El Agro, Ecuador Unión Europea tras la firma anhelada. Además, 25 años de agricultura y petróleo en Ecuador. También, proyectos hidráulicos favorecen el progreso agropecuario y el paiche, un pez en peligro de extinción. Todo esto y más en revista El Agro. Encuéntranos en redes sociales o visita nuestra página revistaelagro.com